Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Primero, antes que nada, deseamos pronta recuperación a Ronald Araujo Vaya susto hemos pasado En estos momentos le está realizando pruebas Y al parecer, todo se va a quedar en un susto Referente al partido, pues como habéis visto, el Barça tampoco ha jugado un partidazo Pero hemos tenido máxima efectividad Partidazo de Ousmane Dembélé, Memphis Depay y Aubameyang Referente a Farran, pues ha demostrado que, con todos mis respetos, que es más malo que un dolor de muela Vaya problema tenemos con este jugador Yo no sé cómo vamos a solucionar el tema Farran Porque está demostrando ser un jugador que le queda al Barcelona grande Total, victoria muy importante para seguir aspirando a esta segunda plaza de Liga Que nos permite no solamente jugar la Champions la próxima temporada Sino jugar la Supercopa de España Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y Forza Araujo Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo